La salud y calidad de vida de nuestras mascotas está íntimamente relacionada con su higiene. Te presentamos los siguientes consejos con sentido común para la higiene de tus mascotas. El cepillado frecuente estimula el crecimiento de pelo nuevo. Y la frecuencia debe ser dependiendo el pelaje. Si es largo, debe ser diariamente o al menos cada tercer día. Cuando es pelaje corto, puedes cepillar una vez a la semana. El baño depende del tipo de pelaje y las actividades que realice tu mascota. La frecuencia puede ser cada 15 días, cuando es de capa larga. Y cada 21 días sí es de capa corta. Por lo general, los gatos son más renuentes al baño que los perros. Pero si lo acostumbras desde pequeño a un baño mensual, no debes de tener problemas. También es importante señalar que los productos para la higiene de los perros pueden resultar tóxicos y en ocasiones mortales para los gatos. Antes de bañar a tu gato, pregunta a tu médico veterinario qué tipo de producto usar. Hay productos especiales para la limpieza de oídos que no acumulan humedad ni irritan el conducto auditivo. Para drenar las glándulas anales, debes de conocer su anatomía y la limpieza de los dientes requieren productos especiales para perros o gatos. Las pastas de uso humano contienen flúor. Si tu mascota lo ingiere, puede tener severos trastornos digestivos. Por ello, para la limpieza y mantenimiento de estos órganos accesorios de la piel, acude con un profesional. Por la seguridad de tu mascota, cerciórate que quien lo atienda, cuente con la acreditación correspondiente. Yo soy Miguel Divildox. Sígueme en redes sociales. Mantén limpia tu mascota con sentido común. ¡Gracias!